Va por ti, sobrino. Sabíamos que eras inocente. Los hombres de la familia Álvaro Montes de Oca se raparon, en solidaridad a Oscar, que fue rapado durante su estancia en el penal de Nayarit, mientras se determinaba su situación jurídica. A partir de este momento, tomaron la decisión de olvidarse de su cabello y apoyar al primo o sobrino que tanto esperaban ver. Pues raro, porque jamás en la vida me había cortado tanto el cabello, jamás me había rapado. Es la primera vez. Todo fue en la euforia del momento y pues dijeron todos a raparnos por Oscar y pues fuimos. Oscar, te mando un saludo, estoy pelando por ti. Acción que aseguran, los unió como familia. Con imágenes de Antonio Rodríguez, Soria Vilches, Azteca Noticias. Con imágenes de Antonio Rodríguez, Soria Vilches, 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 Soria Vilches,